Bueno, estoy muy emocionada por varios motivos, pero porque llegó un regalito de Chevy. Chicos, yo les tengo que mostrar. Esto es muy grosso. Ustedes saben que yo soy muy fan de la Fórmula 1. Y le estamos haciendo, como dicen los mexicanos, le estamos echando porras a Ferrari, que está medio complicado. Pero sabemos que puede levantar cabeza. Pero atendeme. ¿Viste que volvieron los autos más queridos y más potentes que nunca? Te estoy hablando de la colección de autitos Shell. Son cuatro autitos con control Bluetooth y que se pueden manejar con el celular. Ahora sí que ya no voy a soltar el celular nunca más. ¿Cómo te llevas los autitos? Por cargas de 150.000 guaraníes en combustible más 50.000 guaraníes. Te puedes llevar ya un autito, pero atendé. Si vos team Ferrari, sos team Ferrari como esta servidora. Cargando Shelby Power, podés elegir el Ferrari F1. ¿Entendés? Si no, bueno, te llevas los otros autitos que también son divinos, pero si cargas Shelby Power, elegís el Ferrari F1 o el modelo que más te guste. Además, con tus cargas podés ganar un viaje para dos personas a vivir una experiencia exclusiva en el Grand Prix de São Paulo o uno de los 100 tanques llenos. Y tengo la colección, parte de la colección. Está demasiado lindo. Me tocó el Team Penske indicar. Colección Shell Motorsport. Te muestro uno de estos. Y es súper sencillo. Viene con esto, el control remoto Bluetooth. Tienes que instalar la batería del control remoto Bluetooth. Escanea el código QR para descargar la app de Shell Racing. Encende tu batería. Conecta tu dispositivo. Y a correr. Está buenísimo. De verdad que está buenísima la colección. Voy a ir a cargar porque quiero mi Ferrari. Voy a ir a cargar mi Shell, mi Power. Quiero mi Ferrari. Obvio, hoy yo estoy, pero muy feliz con mi Team Penske indicar. Pero viste que yo para hacerle el aguante a Ferrari necesito tener mi Ferrari. Con mi Ferrari de Leclerc y de Carlos Sainz. Está precioso, de verdad. Y gracias a los queridos amigos de Shell. Ahora voy a llegar a casa. Vamos a empezar a activar esto. Y vamos a empezar a correr con nuestro regalito de Shell V-Power. Pasen también ustedes por cualquiera de las estaciones Shell. Porque ya están los autitos de la colección. Venus Media, siempre con vos.